Me reservo la fuente, que no digo que esto, que el otro quiere... Eso de no quedarse con las cosas guardadas, es parte de ser un ángel, una persona... Es parte de ser un ser de luz. ¿Sí? Sí. Eso se llama trabajar la honestidad. Correcto. Yo trabajo mi honestidad redonda 098, ¿no? Sí. No, no. ¿Redonda 098? No, no. ¿No? No, es otra, pero ya no le voy a decir al gerito porque si no vaya a meter la pata otra vez. Perfecto. Correcto. Cayó en la trampa de que le di la clave errónea. Ahí está. La clave equivocada. Pero ayúdenle. Es que mi esposa le está pidiendo. Mi esposa quiere subir la foto del cero.